Música Esta es la otra linea detrás de la pulga y la teléfono mucha variedad área de ropa zapatos en la otra linea la planta Música 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 Más información www.mesmerism.com 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 Ya gordita ¿No? Yo tengo una para un lado y una para el frente Es la de ahí, mira ¿La cooler no va a agarrar? Está bien Está bien Yo creo que está bien, ¿no? Sí, está bien ¿Sí la vas a llevar? No, la cooler Está bonita esa lancherita Pachito Sí, me hace bien, la cooler gorda Hay bastantes barrios Mira, también este tipo de moletín Sí, viene la bonita, sí ¿Te la compro? Sí Sí, para que bote ¿Esa? Pregúntale a ella ¿Cuánto más? 25 Está mejor la que agarraste, la primera, la de 15 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, bolito? Por los ocho, por los parados Necesito un chinturón, porque me anda quedando el pantalón Mira que hay huevo, bolito Ya no, está mejor esta Está mejor esta, por sí, con más está mejor esta Está bien Y para qué quiere esta Ya tiene esta el tuyo Te voy a llevar acá. Acá hay más. Sí, yo es esa. Que hay más. Las botas. ¿Tí está bien esa? ¿Si le va a llevar esa? Sí. Está bien. Hay mucha variedad de cosas. Sí. Oh, el carrito que dijiste. Y al fin, Raquel, ¿te lo llevó la señora o no? Sí. Cuidado con la troca que viene atrás, Raquel. Sí. Sí, pero te digo a tu lado. Está bien. Está bien aquí. Aquí está el parqueadero. Grande, grande. De esta funda. Grandísimo. Las bicicletas. Ahorita puedes buscar algo, hija. Sí. Yo quería un aronchilete. ¿Ya ves los zapatos? Hay zapatos también. No los ropa, puedes ver el zapato. Sí. Mira esos que están allí, tan bonito. ¿Quién vende aquí? No sé. Sí. ¿Quién es de acá? Ahí tiene a la moneda. Esa es la moneda, la moneda. no hay un dólar como no 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 seas hijo ahora domingo se llena un poco más estaba como que no está un poco lleno pero ahora sí ya nada más aquí como está lleno que se ve todo 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 está bonito para visitarlo ya está branca comprando ropa para alguien ya tengo que traer el coloche porque es muy travieso vamos a caminar un ratito más ratito voy a subir el otro video de la otra mitad de la margen ya el otro donde vamos a ir al ratito va a estar encerrado todo ya son estores hasta la libre a mí me gusta mejor aquí al aire libre un ambiente familiar aquí viene todos los sueños con toda la familia para hacer un buen ratito pero ya pusieron storage esta es la otra mitad de la pulga esta en la bota para ir al baile zapatos, camisas, gorras que más zapatos que pedo tiene? el zapato? quédate aquí Pacho, quédate aquí quédate aquí quédate aquí ahí ve dámelo, dámelo gracias, mira está bueno está bueno los mientes acá mira, está allá está bueno y aquí andamos más bien en el área de adentro gracias adiós gracias adiós adiós ¿El Xbox? Ajá Ya 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 ¿Qué? 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 ¿Tiene que primero comprarme los cables y luego comprarme? ¿Ya no haría que el boten? Mira, los zapatos para la ley ¿Qué? ¿O no estaba el coste de los juegos? En la cuartita Aquí está la joyería La de perfumes ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es la joyería? Aquí está más fresquita Era un poco, no era creíble que no me hubieran brincado una vez, pero... Las piñatas. ¿La qué habíamos? Las 8 brincadores, ¿no? No sé si seguían sus sesos paquetitos de clásico. Ajá. ¿Entonces la pata? Antes me acuerdo que por acá estaba, que eran puestos con el agua. Aquí están los huevos, miren. ¿No la quieres subir ayer acá? Súbalo ahí conmigo. Pregunta. ¿Te quieres subir ahí, Pacho? ¿Te quieres subir? ¿Quién dice? Ok. ¿Te quieres subir? ¿Te quieres subir? Este, para... Si necesitas cambiar de título. Ok. ¿Te quieres subir? Gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Súbelo, Pacho. Pregunta, ¿cuánto cuesta? Allá el señor, pregúntale, pues. Pregúntale con dos niños. ¿Ah? Sí, te subes con un niño pequeño. ¿O no? ¿Son de dos o de uno? Ah, no, no, no. ¿No traes cinturón? No. Pregúntale al señor, gorda. ¿Ah? No, vámonos, pues. No, vámonos, bien. No, no, no. No, 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 no. Ah. ¿Soy cumpleaños? Oh, es verdad. Es cierto. Entonces, no lo estás retando, no lo paré yo. Ya. Aquí cerraron el de los juegos, también. ¿Él de los tren? ¿Creo que cae el niño allí, Reque? Está bien, para una vez que va a subir. Papachito, ¿te quieres subir allí? ¿Ah? Oh, allá también, mira, aquí. Aquí está la excavadora, Reque, mira. Ahí está el otro. Mira, Papachito. Mira. Ahí está la excavadora. Bueno, pues. Si no, va a subir, no. Me recuerda, ya me gustaba en el core. Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije. Pero, ¿por qué ahí reclamos ahí? Mira. Si no, va a subir, no. No, va a subir, no. No, va a subir. No, va a subir, no. No, va a subir, no. No, va a subir. ¿A ti qué te gustó más, gorda? Nada. Nada. Tú estás amargada, estás obvio y amargada. Vamos a usar la gola. Nada. ¿Y tú, Diego? ¿Qué compraste? Ajá. Camisas. A ver si nos sacaron la gota de la caminata. Cada quien hace su luchita a ver qué... ¿Eh? Cada quien hace su lucha en los precios. Pero hay cosas de que sí la encuentran barata aquí en las pulgas, pero hay cosas que sí, sí, que la quieren ver. ¿No es así? ¿Y tú, Diego? Es un chuchito. Ay Dios, medio bonito. Por eso papá. Por eso papá los agarró así como... Tu tía Lupe se ponía celosa cuando tu abuela me agarró así de mamá.